Realmente esta ha sido para empezar una semana bastante tranquila, luego de varios partidos en los que no podíamos conseguir un resultado positivo, tanto afuera como de local. Entonces esa victoria nos ayudó a tener un poco de tranquilidad, un poco de paz y así obtener unas ideas más claras sobre cómo enfrentar al equipo de Barcelona. Que a estas alturas del torneo, incluso ya todos los equipos estamos peleando cosas importantes. En este caso Barcelona está peleando todavía la etapa y nosotros la permanencia, así que va a ser un lindo partido.